Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, lamentablemente muchas veces nos encontramos con problemas. Y muchos de esos problemas, a veces solo los comprendemos los hombres. Y es imposible que lo entiendan realmente nuestras amigas, novias, amantes o compañeras. Estilócrata, se habla mucho de los cambios hormonales en las mujeres y de sus peculiaridades, ignorando que los hombres también enfrentamos nuestros propios problemas muy específicos de nuestro género. En efecto, Estilócrata, nosotros también tenemos derecho a quejarnos, aunque difícilmente lo hacemos. Hay algunas cosas que los hombres vivimos, que pueden afectarnos a diario, pero que solo nosotros comprendemos. Algunas son cosas pequeñas y sutiles, pero que sin duda, cambian muchas cosas. Biológica, emocional y culturalmente, existen cosas con las que la mayoría de los hombres nos identificamos y que difícilmente cambiarán. El mundo podría seguir hablando de igualdad de género y las mujeres pueden ser las primeras en la línea. Y esto nadie quiere discutirlo. Pero así como hay cosas con las que solo ellas lidian, también existen ciertos sufrimientos que solo se han otorgado a los hombres. Si quieres saber más al respecto y discutir qué tipo de cosas te conviene evitar, quédate y te mostraremos algunos problemas con los que nadie más que los hombres pueden relacionarse. Recuerda que lo siguiente siempre puede ser un pretexto para cuando necesites justificar tu mal humor. Muchas veces así lo hacen ellas, ¿cierto? 1. Un golpe en los testículos. Duele solo de pensar en ello, ¿o no? Las lesiones testiculares son relativamente infrecuentes. Pero como hombre, debes saber que te pueden ocurrir en cualquier momento. Si te gusta hacer deporte, levantar pesas y hacer mucho ejercicio, o si llevas una vida muy activa, probablemente ya habrás comprobado que los testículos son vulnerables y se pueden lesionar de muchas formas diferentes. Su ubicación los convierte en el principal foco de golpes accidentales. Lo bueno es que, puesto que los testículos están adheridos al cuerpo con laxitud y están formados por un tejido esponjoso, son capaces de absorber la mayoría de los golpes sin sufrir daños permanentes. Aunque son muy sensibles, los testículos se pueden recuperar rápidamente y es muy raro que las lesiones menores tengan efectos a largo plazo. Esto incluye su función en la diversión y en la reproducción. Bueno, así que ya sabes, si estás de mal humor y deseas justificarlo, puedes decir que tuviste un golpe en los testículos accidental y que sigues adolorido. 2. Pellizcarse con la cremallera. Muchas veces, por eso de las prisas, al ir al baño, no nos damos cuenta de que todo quede dentro de la ropa interior como debe de ser. Y al subir la cremallera, podemos agarrar un poco de lo que quedó sobresaliente, con la piel del escroto o del pene. Y otras veces, simplemente puede ser vello púbico. Esto puede llegar a ser tan doloroso que a veces puede resultar insoportable, dependiendo de la gravedad. Pero debes saber que ambos afectan solamente la piel, así que no te asustes. No es una situación grave, ni tiene efectos sobre la micción ni la erección. Aún así, debes ser muy cuidadoso, ya que puedes ocasionar daño, dado que muchas veces la piel puede rasgarse o atorarse en exceso. Cuando esto suceda, trata de destrabar la zona afectada y la piel está jalando en el sentido contrario. Si se complica y te duele más, no insistas. La cremallera se agarra a la piel como los dientes de un boxer. Lo mejor será que acudas a un servicio de urgencias o a donde un médico de confianza, preferiblemente un urólogo. Mucha gente, por vergüenza, prefiere ocultarlo y dilatar el problema el mayor tiempo posible. Pero esto, por supuesto, no es recomendable. Estilócrata, aunque la mayoría de los accidentes no perjudicarán a largo plazo tu salud, debemos insistir. Ten mucho cuidado y tómate tu tiempo cuando uses tu cremallera. 3. La impredecible erección. Sabemos que más de alguna vez te ha sucedido y sabemos lo incómodo que ha sido. La erección es un mecanismo que responde a causas fisiológicas, en paralelo con un componente psicológico o subjetivo. Pero ocurre que a veces la fisiología supera el dominio de la conciencia y aparecen lo que se conocen como erecciones involuntarias o espontáneas. La presentación de este tipo de respuestas sexuales involuntarias y fuera de contexto puede generar mucho pudor y rápidamente se buscará la manera de ocultarlo. Sin embargo, a pesar de la vergüenza, tener una erección en condiciones no sexuales puede ser un aliciente para aquellos que tienen complejos con el tema. Independientemente de todo eso, para la sociedad, ver a un hombre con una erección en un lugar público puede ser tan perturbador que muchas veces es señalado y denostado. 4. Cabello por todas partes. ¿En qué momento se pensaba que era buena idea tener las axilas y los genitales como los de un maniquí? Afortunadamente, el vello corporal ha ido recuperando su merecido espacio en el mundo de la moda, pero no todavía lo suficiente. Para algunos, el vello corporal es más un motivo de vergüenza que algo de lo que enorgullecerse, bien por su distribución o por su cantidad. Un estudio realizado concluyó que el 55% de los hombres se avergüenzan de su vello corporal. El 31% dijeron que evitaban nadar en público por ello, y el 27% que era el motivo por el que no iban al gimnasio. ¿No te parece alarmante? ¿Por qué no hay campañas que nos defiendan de los denuestos que sufrimos por tener mucho vello? Además del tema estético, existen muchos complejos sobre tener vello en exceso. Puede llegar a ser incómodo y más en tiempo de calor, ya que el exceso de este provoca sudoración y, por ende, mal olor. 5. Ropa interior pegada. La ropa ajustada está de moda. Nos hace sentirnos cómodos y alimenta nuestra vanidad. Sin embargo, durante las temporadas de calor, puede no ser la mejor opción, ya que corremos el riesgo de que se nos pegue en los testículos o el pene y se vuelva demasiado incómodo. Tener la ropa interior impregnada en los testículos puede ser tan incómodo que no podemos resistir la tentación de sacarla de inmediato. Es por esta razón, aunque para las mujeres puede ser muy molesto, que muchos hombres no sientan pudor al hacerlo en público. Si eres un hombre que suda mucho y acostumbras a usar ropa interior ajustada, te recomendamos cambiar los boxers ajustados por los holgados, al menos en temporada de calor. Te aseguramos que te sentirás mucho más cómodo y evitarás esas molestias en público. Acude a esta explicación cuando desees regresar a casa. Di que la ropa te lastima los testículos. 6. Pelusa en el ombligo. La pelusa del ombligo consiste principalmente en las fibras sobrantes de la ropa, mezcladas con piel muerta y algo de vello. El proceso migratorio es el resultado de la fricción del vello corporal con la ropa interior, que arrastra las fibras sueltas hacia el ombligo. Esto, aunque pueda parecerlo, no le sucede a las mujeres, porque ellas no tienen la misma cantidad de vello en esa zona como los hombres. Además de que, nosotros, comúnmente tenemos el ombligo más abierto que ellas, porque nuestra complexión es más ancha por naturaleza. Esto provoca que sea un nido exclusivo de la pelusa. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.